En materia de escritura, las cosas me parece que no han cambiado mucho, ¿no? Entre aquel Ice Ice Baby y el Despacito, no sé si hay mucha diferencia poética o literaria, al menos quiero decir. 10 de la mañana, 16 minutos, hora en todo el país. Tengo el registro actual ya de la temperatura aquí en San Rafael, 15 grados, 8 décimas. El cielo se encuentra algo nublado. La máxima prevista para este día es de 25 grados. Para aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra webcam, le contamos que tenemos invitados, lo notarán. Y aquellos que nos están escuchando por radio, ahora lo van a escuchar. Se trata del profesor de natación, Miguel Jiménez. Buen día, profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, chico. ¿Lo he presentado bien esta vez? Sí, sí. ¿Por qué? Miguel Jiménez. Por fin, por fin mi perro casuna mosca. Bueno, no, porque muchas veces se confunde la gente, te han presentado a veces con otros nombres. Sí, hemos salido por ahí con otras actividades, siempre en la natación y Miguel Gutiérrez, Miguel. Pero no hay problema, no hay problema. Terminaban en EZ, por lo menos, ¿no? Bueno, profesor, bienvenido, buen día. Y nos contaba, recién o me contaba, recién algo muy lindo que va a suceder a partir de mañana viernes, ¿verdad? Sí, mañana viernes a las 8 de la mañana arrancamos una actividad solidaria en el San Rafael Tenis Club que se llama 24 horas nadando en el Tenis Club. Es una actividad que tenemos que tener gente ocupando los 6 andaribeles de la pileta climatizada desde mañana viernes 20 a las 8 de la mañana. Arrancamos hasta el día sábado 21 a las 8 de la mañana. Por supuesto, y yo preguntaba, como siempre, desde la ignorancia, además de, ¿pero qué? A los Susana Jiménez, cuando le preguntaron, te hablabas sobre dinosaurios, ¿pero qué? ¿Vivos? Yo hice casi la misma, hice la gran pregunta de Susana Jiménez. Porque, claro, 24 horas nadando, una misma persona, no. No, 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 son 24 horas gente adentro del agua, ocupando los 6 andaribeles del natatorio, pero vamos a ir rotando y van a haber diversas actividades para que la gente vaya, está abierto a toda la comunidad. Pueden ir, va a haber a las 10 y media de la mañana, va a haber una clase de acua aeróbic, grupal, multitudinaria. A las 20 horas va a haber una clase de acua zumba, a las 22 otra clase de acua zumba, sí, es una actividad que realmente está trayendo mucha gente. ¿Sabe la productora Karen, nuestra productora, pero es fanática de la zumba. Está invitada totalmente, pueden ir, todo el mundo puede ir. Lo único que tienen que llevar es un alimento no perecedero para poder colaborar, va a estar el Club de Leones. Y a Conin también vamos a colaborar para que el Club de Leones va a hacer el recuento y va a llevar, va a hacer las donaciones a los diferentes comedores de San Rafael. Bien, perfecto, que aparte de hacerse bien, porque la natación tiene que ver con eso, ¿no? Que ya vamos a hablar, si quiere profesor, eso, pero también la actitud del gesto solidario para estas dos entidades, esta gente que trabaja desde hace tanto tiempo en pos del otro, ¿no? Sí, realmente la idea fue esa, desde el principio con el grupo de profesores y, bueno, la cabeza de la Comisión Directiva del Club era hacer una actividad solidaria y surgió esta idea, así que nos pusimos a trabajar para poder ayudar. La idea es que se junte mucha gente, que vaya, colabore y que pueda donar un alimento, así podemos ayudar la mayor cantidad de comedores posible. ¿Quiénes son los que van a participar o quiénes pueden participar? Puede participar, puede participar el que quiera, va a haber clases de natación para chicos a las 15, 16, 17, 18, 15, así que si quiere su hijo que empiece a conocer un poco del agua y quiere acercarlo desde los 5 hasta los 12 años, vamos a tener clases de natación ahí, son gratuitas, tiene que ir la gente, lleva el alimento y va a tener clases. Después puede ir, el que sepa nadar y quiere ir a nadar para ayudar, puede ir desde las 8 de la mañana y vamos a ir, claro, vamos a ir rotando, va a haber gente, cuando vayan saliendo va a ir entrando siempre gente dentro del agua y después, bueno, tenemos que mantenernos durante toda la noche también, que van los alumnos del profesorado Jorge Col, que tienen clases ahí en el natatorio, entonces también van a ir de 1 a 3 de la mañana a un curso, de 3 de la mañana hasta las 5 al otro curso, todos haciendo su sacrificio para poder ayudar, así que está lindo. ¿Se va a exigir algún tipo de nado o puede uno nadar? No, puede nadar libre, lo que quiera, no evaluamos técnicas de nada. A los perritos, chavos, los perritos, lo que sea, la idea es que vaya gente que se pueda ayudar, que se junte la mayor cantidad de alimentos. Bueno, perfecto, ¿desde qué edad, ya pasando a otro tema, pero aprovechando tu presencia, ¿desde qué edad es aconsejable que un niño o niña empiece o sepa nadar? Mirá, nosotros estamos en San Rafael, yo siempre digo, San Rafael es un medio donde todo chico tiene que saber nadar, estamos llenos de espejos de agua. Canales, ríos, canales, acequias, que no en todas las provincias tienen acequias. Exacto. Tenemos espejos de agua por todos lados, hoy en día los chicos cuando van un cumpleañito seguramente hay una pileta, va a un cumpleaños de un amigo o algo y seguramente en el lugar donde festejan cumpleaños hay una pileta, una natatoria. Entonces, todos los chicos para mí deberían saber nadar, después de que hagan competencia, no importa, pero el saber nadar por una cuestión de seguridad acuática es importantísimo. ¿Desde qué edad? El chico puede empezar desde bebé, desde los seis meses empieza la matronatación, que son los primeros estímulos acuáticos, activando los reflejos que ya trae en el ventre materno. Y después, desde los tres años, ya puede hacer una técnica más, puede comenzar con la parte de ambientación y luego progresivamente las técnicas de nado. Sí, habrá visto la gente también por ahí alguna secuencia donde hay partos, nacimientos, bajo el agua directamente. Y sale el bebé increíble. Y sigue en su medio natural porque sigue adentro del agua en el líquido amniótico que está en la panza madre. La tiene, ya declara. Y en todo caso, por no practicarlo después con el tiempo nos olvidamos. Exactamente. Desde el momento del parto, a medida que transcurre el tiempo, todos esos reflejos de cierre de glotis que traía el bebé los va perdiendo. Entonces, mientras más tiempo dejemos, ya tenemos que hacer otro tipo de enseñanza que no es a través de los reflejos y natural como que llevaba el chico. Así que de los seis meses que ya más o menos el bebé regula toda la parte inmunológica, ya lo podemos ir metiendo a la natación. Y ya que estoy, aprovecho la pregunta también. ¿Qué beneficios? Sé que son muchos, pero para detallarlo y tener en cuenta lo beneficioso que es practicar natación. Sí, natación hoy en día es uno de los deportes que si usted va al médico, recomendación natación. Ya sea problemas osteoarticulares, cardiovasculares, respiratorios. Nos sirve multiplicidad de diagnósticos, nos sirve para la rehabilitación y la recuperación de la actividad física en el agua. Así que decirte sería para un montón de enfermedades. Todos los días cae gente al natatorio por ya sea rehabilitación de lesiones, desviaciones posturales, asma, diabetes, sedentarismo, obesidad. Qué generosa que es el agua. Me pongo a pensar qué generosa es el agua en todos los aspectos de la vida. Desde el hecho de consumirla, cuando uno está en la panza de mamá, en esto. Y el poco respeto y cuidado que le tenemos a veces. Que le tenemos, sí, la verdad. Migue, te agradecemos mucho la visita. No sé si querés agregar algo más. Sí te voy a pedir que reiteres, por favor, la invitación para todos los oyentes que por ahí se quieran prender. Ya sea acuáticamente participando o por ahí con un alimento. Pueden acercarse, si no saben nada, pueden acercarse, llevar el alimento. Arengar. Sí, se va a quedar un poco. Que va a hacer preparar café. Va a haber a la gente que va a la noche, también le vamos a dar algo de comer. Fruta va a haber para que puedan ir comiendo a medida que salen. Se recuperan un poco, después siguen nadando. Va a haber algo de comida, va a haber música. La idea es pasar un buen momento y que se pueda ayudar. Así que los esperamos a todos. Mañana desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día sábado. El que quiera puede acercarse para San Rafael del Club. Sobremonte 737. Ya saben entonces, ¿eh? Ahí pileta climatizada. Pileta climatizada. Profe, ha sido un placer la visita, ¿eh? No, gracias a usted, chicos. Gracias por también los consejos y por ahí las palabras, ¿eh? De, bueno, lo importante en nuestras vidas y importante el dato también. Estamos ya de cara frente a otra temporada de verano y no es por querer ponerle el bajón a la situación. Pero se pueden evitar tantísimos accidentes. Sí, todos los años. Que son terribles, sí. Y saber nadar es importantísimo para nosotros, para cualquier ser humano. Sobre todo para aquellos que estamos prácticamente rodeados, como decía el profe acá de Río, Díquez, canales y demás. 10 de la mañana.